Saludos barfnáticos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a elaborar unos snacks de hígado de pollo deshidratado que son perfectos para hacer el aporte de viseras en la alimentación de tu peludo y además son ideales para el adiestramiento. En primer lugar, limpiaremos bajo el agua del grifo los hígaditos de pollo y después los cortaremos en varios trocitos y los pondremos sobre un papel absorbente. Dejaremos escurrir durante unos 5 minutos. Ahora sobre la bandeja del horno colocamos un poco de papel de plata o aluminio y vamos poniendo uno a uno todos los hígaditos de pollo troceados. Llevamos al horno con calor arriba y abajo a 60 grados centígrados o a una deshidratadora a 60 grados centígrados durante unas 6-12 horas dependiendo del grosor de los hígaditos de pollo. Tras dos horas en el horno tenemos este resultado que es perfecto como galletita para perros o si vas a gastarla rápido, pero si lo que quieres es un snack deshidratado que te dure, tendrás que continuar horneando. Han pasado 5 horas y nuestro snack está casi listo. Vamos a llevar al horno durante 2-3 horas más para obtener un resultado óptimo y que nos dure en la despensa. Pasadas 8 horas aquí tenemos nuestros snacks deshidratados de hígado de pollo. Son perfectos para adiestrar a nuestros perros, para hacer el aporte de vísceras. Si tu mascota necesita 100 gramos de vísceras diarias con 50 gramos de snacks deshidratados será más que suficiente. Como pueden comprobar, los trozos más gruesos no están totalmente deshidratados, así que serán los primeros que gastemos. El resto los guardaremos en la despensa, en una bolsa de zip o en su defecto en el frigorífico para que duren todavía más tiempo. Quieta. Quieta. ¡Cógelo! Quieta.